Hay varias formas que puedes practicar la postura de pliegue hacia adelante. Se puede comenzar con los bloques bajo las manos, manteniendo la espalda y las piernas bien rectas. Puedes profundizar el estiramiento, manteniendo la espalda recta, pero con las rodillas un poco más suave. Entonces puedes sostener los dedos de los pies. O si deseas, puedes poner las manos sobre los pies relajadas o hasta poner las manos por debajo de los pies para profundizar el estiramiento hasta más todavía.